Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos, canal de liberación financiera Con el pastor Eusticio Mosquera Somos un millón de guerreros El Ejército del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón de guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del cordero Y en esta tierra de Muy, 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 muy buenos días A todos, nuestra audiencia, nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales A través del Facebook, de YouTube, de Instagram De la página del canal de televisión Bienvenidos a un nuevo segmento de este canal de libertad financiera Pastor, buenos días Bueno, mira, buenos días, mi amado Pastor Jonathan Muñoz Basurto Que alegría Poderme comunicar con usted Compartir púlpito en el aire Porque esto es un púlpito en el aire Donde se le está llevando palabra a miles Ahora sí yo creo, Pastor Jonathan Que la venida de Jesús está a las puertas Porque él dijo Este evangelio será predicado en todo el mundo ¿Quién creyó? ¿Quién pensó, Pastor Jonathan? Que estemos acá en Colombia En Santa Fe, Bogotá Y estemos llegando a A los continentes Cinco continentes En el mundo entero Asia, África, Europa De por sí saludan a nuestros amigos africanos Sudamericanos Centroamericanos A todos los continentes Esto es una bendición Claro que sí Pastor, y gracias a todas Gracias a toda esta tecnología Y las redes sociales Y también A podernos Nosotros también Porque la tecnología siempre Pero es de Disponerse uno A quererla Obtener para poderla usar Para el beneficio Y así que queremos saludar Desde ya A todos los que se conectan A través De YouTube A todos los que nos saludan A todos los que envían Sus Audios A todos los que están ahí Cada mañana Felices Esperando que llegue Este momento Este tiempo Bienvenidos Bienvenidos También a los patrocinadores A los padrinos Ya tenemos dos Que es la hermana La hermana Marcela Mañosca Bendiciones Marcelita Y también Hay hermanos De aquí Localmente Que nos han aportado Muchísimas gracias De verdad que Esto está siendo La gente nos llama Y dice Y por ahí escriben En los En Los medios de comunicaciones Gracias pastor Por estas bendiciones Gracias por la palabra Gracias por estos mensajes Tan bonitos Y a la vez dicen Salúdeme al pastor Jonathan Muñoz Así es que hermanos Esto está siendo De un impacto Tan Glorioso Tan maravilloso Que está bendiciendo Al mundo entero Y por ende Estamos llevando Palabras Pero una palabra No nueva Porque ya existía En todos los tiempos La Biblia Ha estado allí Pero Hay énfasis Que Dios Como es que va Renovando Cuando yo conocí El evangelio En la época De hermanos Gigi Avila Había un mensaje Muy claro Contundente Hermanos Jonathan Se lo digo a usted Porque usted es un jovencito Y en ese tiempo Usted todavía Creo que no estaba En En el ministerio Y era el énfasis Era Cristo viene pronto Cristo viene Y han habido De allá a acá Muchos énfasis Pero ahora yo creo Que el énfasis Más Relevante Es El Espíritu Santo Y el poder De la iglesia En el área financiera Así es que Somos los primeros Que estamos incurriendo En esta área Así es Pastor Los primeros Los primeros Y sobre todo Trayendo una palabra Que siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Pero no muchos Han querido tocarlo Justamente ayer El pastor Pablo Nos mandaba un audio Y nos decía Cuán importante es que Las iglesias Por miedo a veces No tocan estas áreas Y cuántas personas El día de ayer Nos decían Guau Hasta el día de hoy He podido comprender Lo que Dios Ha querido hablar A través de estos puntos De estos temas Y eso es Libertad financiera Libertad Así es Amado Pastor Jonathan Y el tema de hoy Va a ser Muy profundo Muy bonito Muy rico No sin antes En saludar a los oyentes Que tendemos por ahí Esta es una manera Como el hermano Pedro Comienza sus programaciones A propósito Pastor Pedro Gracias Usted es uno de los Grandes aportantes En este canal Nos aporta la cobertura Y también bendiciones Materiales Así es Y ya desde ya En nuestro canal De YouTube Desde primera hora La primera hermana Como siempre Nuestra hermana Mercedes Pérez Ahí diciéndonos Buenos días Pastores Que el Señor Les bendiga Y sea hablando En esta mañana Guau Recibimos esa bendición Hermana Mercedes Está ahí pegada Siempre Ellos son Los números Uno Que nos aportan Desde años Para el internet Acá No tengo que Preocuparme Por el internet Porque La familia Galás en Chile Todos se reúnen Oye Yo no sé Por qué hay Tanta fidelidad En tanto tiempo En determinada fecha Pastor Aquí están Aquí están Y yo no tengo Que pagar La internet Y Me lo envían Desde Chile Acá Y gracias A ese internet Es que hoy Ustedes nos pueden estar Nos están escuchando Con buena sintonía Buena calidad Y con una claridad Estupenda Así que también Por Facebook También se conecta Nuestra hermana Marelvis Cañastes Ella es de Río Hacha Va a ser su alumna Ah Si Ella es hermana Marelvis Hermana Marelvis Apunta usted El teléfono Ahí creo que ha habido Algunas dificultades Desde el pastor Jonathan Déselo ahí El 319 319 76 76 20 20 1 24 1 24 Apúntelo allí Porque en la iglesia virtual Hablamos de esto Y allí Verdad Para las clases Tanto de música Como de inglés Así es que hermano Comenzamos en el día de hoy Así es Pero antes Recuerda Que estamos recibiendo Tus mensajes Por whatsapp Tus audios Para que nos comente Para que nos salude A que número pastor Ese 310 482 0760 Ese número Usted puede Enviarnos un audio Que aquí lo vamos a sacar Como se dice En vivo y en directo Para que el mundo entero También oiga tu voz Y usted vaya perdiendo el tiempo Tenemos un tema hoy Con el pastor Jonathan Que lo hemos preparado Un tema Muy interesante De ayer fue candente Pero de hoy es interesante Para el señor Interesante Así es Puedo decir el título Sí pastor De una vez Hoy vamos a ver Como identificar Sí señor Y rechazar conceptos financieros falsos Wow Y esto si que es Necesario Para ministros Y creyentes Porque a veces hermano Todos lo echamos Dentro de un solo paquete Será que Dios aprueba Esos conceptos así Así es Será que todo lo que Lo que el hombre dice O será Vendrá de parte de Dios Allí Más adelantito Vamos a mirar Pastor ¿Por qué no comenzamos Mirando algún versículo De la Biblia? Claro Vamos a iniciar Con dos versículos Génesis capítulo 14 Versículo Del 21 al 24 Una experiencia Que tuvo nuestro padre Abraham Y él La supo soltear Por sus principios financieros ¿Qué tenía? Pues es que hay Génesis 14 21 al 34 Al 24 Al 24 Claro que sí Vamos pastor ¿Qué es el grande? Claro que sí pastor Vamos a comenzar con este tema Miren lo que dice Génesis 14 21 al 24 Dice Entonces el rey de Sodoma dijo Abraham Dame Las personas Y toma para ti los bienes Y respondió Abraham Al rey de Sodoma ¿Cómo? Y He alzado mi mano a Jehová Dios altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Que desde un hilo Hasta una correa de calzado Nada tomaré de todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí a Abraham Excepto solamente Lo que comieron los jóvenes Y la parte de los varones Que fueron conmigo Aner Skol Y Manré Los cuales Tomarán su parte Guau Aquí hay mucha tela para cortar Que hombre tan maduro Este Abraham Aquí hay dos personajes Centrales Y a través tres Pastor Jonathan Quien aparece en la figura Número uno Es el rey de Sodoma Así es Que se sobreentiende Que no era creyente Ni temeroso de Dios Correcto Y le hace una invitación Caciosa Ávara Y una invitación Mejor dicho Nada espiritual A Abraham Le dice Abraham Abraham Hemos ganado la batalla Ahora Yo voy por lo mío El rey Quería apoderarse De las personas Porque sabía Que si tomara las personas Sería próspero Los mantendrían como esclavos Y le dice Dame las personas Y coge para ti Los bienes Los bienes Pero Abraham En su madurez Sabía De hecho El contexto Ante Dios Es que Abraham Liberó una batalla Impresionante Su sobrino Lot Según Génesis 14 Versículos 11 y 12 Veámoslo y verá Estuvo secuestrado Así es Dice Y tomaron toda la riqueza De Sodoma Y de Gomorra Y todas Sus provisiones Y se fueron Tomaron también A Lot Hijo del hermano De Abraham Que moraba En Sodoma Y sus bienes Y se fueron Abraham hizo guerra Y en el verso 16 Abraham libera Un botín Impresionante Donde sea cualquier Chichipato Por ahí O cualquiera Que ama el dinero Más que a Dios Dice Wow Aquí este botín Va a ser grande Verso 16 Que dice Y el verso 16 Dice Y recobró Todos los bienes Y también a Lot Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y demás gente Abraham recobró Un botín Impresionante Pastor Es que Donde yo leo La Biblia Voy viendo Finanza Finanza Voy viendo Liberación financiera Es que si estamos Hablando de un pueblo Estamos hablando De riquezas De oro Cuantas cosas De ganado Cuantas cosas Ahora si usted Dio con el clavo Claro Si lo vemos Hoy en día Y lo transformamos A dólares A pesos Estamos hablando De millones No millones No Billones De dólares De dólares Es que miren El verso 11 Miren ese secuestro Financiero Que allí había Claro Toda la riqueza Se fueron Al banco central De Sodoma Y se fueron A Como se llama Aquí Al éxito Para así Al supermercado Más grande De Sodoma Y Gomorra Y la secuestraron Fueron Cinco Reyes Anrafel Que significa Que secuestra Diezmo Wow Y lo Tomaron Hermano Eso no fue Cualquier botín Para Abraham Le hubiera bastado La oferta Del rey De Sodoma Coge para ti Toda esa riqueza Hermano Donde hubiera metido Abraham Tanto dinero Y como usted dice O tanta riqueza Hablamos De una ciudad Entera Por eso Y ciudad Que eran Prósperas Que tenían Tenían Me imagino Minerales Ganados Oro De todo De hecho El más Ultramillonario De allí De la ciudad Era Lot Lot Porque él Todo quien Ocupaba un puesto En el muelle Principal De Sodoma Y Gomorra Era El más grande Comerciante Y viene este hombre Y le hace Tremenda oferta A Abraham Coge para ti Y las riquezas A los bienes Entonces ¿Sabes lo que es eso Hermano? Si pues Es como que Venga un multimillonario Y te diga Vamos Ustiquio Yona Cojan Todo lo que quieran No me lo digan Hermano No me lo digan Déjelo así Claro ¿Cómo no se abrirían Los ojos del hombre En ese momento? Pero Abraham No No fue así No fue así Entonces Abraham Aquí es donde viene El tema Que vamos a socializar Con el pastor Jonathan En el verso 21 Vamos a verlo La profundidad De como un ministro Un cristiano Un comerciante cristiano Debe de identificar Los conceptos financieros Falsos Que me pueden hacer daño Y dice el versículo 21 Entonces el rey de Sodoma Le dijo a Abraham Dame las personas Y toma para ti Los bienes Y que sucedió Con Abraham Digo claro hermano Me gusta esa No Antes le dice He alzado mi mano A Jehová Dios Altísimo creador De los cielos Y de la tierra Que desde un hilo Hasta una correa De calzado Nada tomaré De todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí a Abraham O sea que según Ese concepto Si Abraham Hubiera tomado Esa riqueza Hubiera quedado Enseguida Al tiro Como dicen los chilenos Dice Esto es una riqueza Grande Pero yo no quiero Rey de Sodoma Que tu vayas A decir Que yo Enriquecí A Abraham Tu no me haces Enriquecido O sea que concepto A mi me ha enriquecido Y me ha bendecido Es el Dios De la gloria El poderoso Yo no quiero Tomar lo tuyo Rey Hermano Eso es Poderoso Así es Podríamos decir Que es como una De las revelaciones Más fuertes Al principio De toda la palabra De Dios Si Para todo es como Si ahora mismo Y así fue Alguien Le diga a usted Jonathan Vete al centro De Bogotá Y toma Y toma Todas las riquezas De dólares Pesos Que están En el banco Central De la República De Colombia Usted sabe Los camionados Que era eso Claro Es que Pastor Se me viene a la mente Si vemos Que anteriormente Dios le había dicho Y le había prometido A Abraham Que lo iba A prosperar Que iba a tener Tantas riquezas Y esas son unas promesas Que a veces Nosotros la tomamos Para nosotros Y pensamos Que se da esta oportunidad Y lo primero Que uno dice es Aquí está Esta es la oportunidad Para que se cumpla Lo que Dios Ha declarado Ay hermano Eso es Suéltala Suéltala Hubo una época Que escuché Que de gente Yo estando en Ecuador Pastor Sin conocer Todo lo que Tenía que ver Con el narco Y Y con este personaje Tan fuerte de acá Que hizo millones De millones Que El señor Pablo Escobar Que dicen que hasta ahora Ni siquiera encuentran Algunos Búnker De dinero De lo que no había Y escuché de gente Desesperado Dando plata Que va a salir Que se encontró En los valles De no sé qué Una caverna Y que allá hay búnker Y que allá esa plata Y que la iban A A dar Para tantas personas Y tanto Y la gente Desesperada Vendiendo todo Para poder ingresar En ese grupo Y poder recibir Y hasta ahora Ah, usted me está hablando De DMG De David Murcia Guzmán Me imagino Que es otro personaje Que está prisionero Imagínese Cogieron Siga, siga, siga Tanto dinero Tanto dinero Y la gente a veces Piensa Vendían casas Automóviles Para meterlo ahí Ve Y la gente a veces Piensa que esa es la Esa es la oportunidad La panacea de la bendición De la bendición De la bendición Y este punto Abraham nos enseña Claramente No tomaré Nada 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 Que no venga De Dios Rey Y eso viene De ti Yo Él hizo un juramento Ahí dice He levantado Mis manos A el Dios Todopoderoso Que ni un hilo Ni una correa Tomaré De todo lo que es Tuyo Para que tu Rey No vengas A decir La riqueza Mía La riqueza De Abraham Proceden De ti Yo se las di Y ese es un Concepto financiero Que debe estar Bien plasmado Grabado En los corazones De los ministros De los cristianos Yo he levantado Mis manos A Dios Todopoderoso Que no voy a tomar Nada Del narcotráfico Que no voy a tomar Nada De las cosas Malas Tanto que hay De las cosas Ilícitas Y cuántos A diario Pastor Cómo se ve Cuántas personas Te tratan De Bendecir Supuestamente O darte Facilidades Para que tu Tengas todo rápido Amén Fíjese Pastor Yo creo que Ahí ya la gente Ha comenzado Porque esto es una introducción Así es Aquí hay como unos Dieciséis puntos Y no estamos Si no en el primero En el primero No Ya nos saluda A primera hora El Pastor Pablo Dice Bendiciones Estamos ya viajando Para Como todos los miércoles Para el ayuno De la iglesia Entonces nos están Escuchando desde la carretera Desde la carretera Pastor Pablo Pastor Anita La conductora Y ahí Jennifer Jennifer Va conduciendo No, no El Pastor El Pastor Así es También nos saluda Nuestra hermana Ani Mosquera Gloria a Dios Y bendiciones Si es Mosquera Es buena gente Si hay otros Que están conectados Ahí escríbenos Escríbenos Al 310-482-0760 Envíanos un audio Danos tu opinión Acerca de este tema O tu saludo Que aquí estamos Para escuchar Si alguien alguna vez Estuvo un concepto Financiero Falso Hay que identificarlo Después más delantito Con el Pastor Jonathan Vamos a enseñarle a ustedes Cómo identificarlo Así es Abraham lo identificó De una vez pensó Digo Esto Esto no viene del cielo Eso no viene Es billete Es el amor al dinero Así es El punto que hablábamos El día de ayer Como el punto número uno La raíz de todo mal El amor al dinero Impresionante Ahora Cómo identificar al Pastor Los conceptos falsos A mí anoche y ayer En estos días Estuve pensando que La oficina Del Espíritu Santo En el hombre ¿Dónde es? En el corazón En el corazón Así es Y normalmente hermano Cuando algo bueno o malo Va a suceder La oficina La oficina central Del Espíritu Santo El primer radar De comunicación Dije bien la expresión Así es Es el Espíritu Santo En el corazón Y comienza Como dicen los mexicanos Tu 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 Tum 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 Los boricua Un amigo Por lo menos Decía Yo estuve un chucu chucu En el corazón Hay que identificar Sobre todo Como hay que cerrar los ojos Pensar un poquito ¿Quién es el que me está haciendo la oferta? Así es Amén Pastor Si así es Si ¿Quién me está haciendo la oferta? ¿De dónde viene este dinero? Vino del cielo Este es un creyente ¿O no lo es? Porque algunos tienen un versículo favorito Y dicen Vengan a mí Vengan cargados Que yo los haré descansar Entonces Hay que tratar de Identificar Número uno Con la oficina De nuestros corazones ¿De dónde es la procedencia? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Y es que Eso es lo que Hemos estado hablando En todo este tiempo Identificar para ver también Lo que hay en tu corazón Pastor Porque si la desesperación Por querer tener Por querer amontonar más Te hace tomar esas malas decisiones Examina tu corazón Quizás estás puesto Tu mirada En sí En el dinero Y no en el Dios Que es el que te da ese dinero Totalmente Así es que mi Pastor Jonathan Y amigos oyentes Y hermanos Lo número uno Para yo identificar Si este dinero O esa oferta Viene de Dios Debe llegar primero A mi corazón Mi corazón Pastor O nuestro corazón Debe estar sensible Conectado Con los principios De Dios Amén Así es que lo primero es Que nos llega Un mensajito Al corazón Así como cuando Alguien te tira A ti una ofrenda Por estos medios Y dice En tu banco En tu cuenta Te llegó esto Entonces El Espíritu Santo Que está en nuestros corazones Comienza a darnos El presentimiento Lo segundo Es el análisis Mental De los principios Que nosotros Tenemos como cristianos Así es En alguna parte De la escritura De sanidad financiera De sanidad financiera Veíamos lo importante Que era escudriñar La palabra Entonces ¿Cómo puedes Si no hay depósito Si no hay estudio ¿Cómo puedes Esperar que Tu parte De raciocinio Esté sensible A la voz Del Espíritu Santo Si no tienes Conocimiento Si no lees Y es por eso Que justamente Damos estos Estos principios Para que tú Los anotes Para que tú Los estudies Para que queden grabados En tu corazón Así Cuando venga Esa Disque bendición Tú puedas discernir Si verdaderamente Viene de Dios O es del hombre Porque ahí es donde Vienen las tentaciones Tremendas En algún punto De las escrituras Debe haber un versículo Que te diga Eusticio Cógelo O no lo coges Tercero O cuarto Que se yo Que como usted Quiera apuntarlo Por ahí Nosotros Debemos De andar Bajo cobertura Financiera Amén Cobertura Financiera Debemos Hablar un poco Con nuestros Pastores Con Nuestros Pastores Y decirles Pastor Me salió Una oferta De trabajo Me salió Una inversión Aquí tenemos Un amigo Un miembro En común Lo gané Yo Y está Con el hermano Wilson Que se llama El hermano Daniel Higuera Lo digo Con nombre propio Y Danielito Él trabaja Aquí en los San Andresitos Vendiendo tenis Calzados Tenis Cuando necesite Lo llevo allá Para todo Y le llevo Una oferta De unos personajes Y le dicen Tenemos unos dólares Para que no Para comprarlos En tenis Pero tú Tienes que ir A cambiarlos Y Dani Lo primero Que hizo fue Llamó A Pastor Wilson Me habló A mí Pastor Que dice Porque es que Alguien dice Por ahí Que dos o tres Cabezas Piensan Más que una Y allí Uno puede Identificar Daniel Con la ayuda De Pastor Wilson Y de este servidor Él pudo Identificar La procedencia O el fin Que ese dinero Llevaría a cabo Hasta que Dios hermano Desista No conviene Creyente Que andan Fuera de cobertura De su Pastor Que hacen Cosas por ahí Al tutipén Como quieren Eso Tarde o temprano Fracasan Así es O sea que es importante Tener cobertura Si Cuarto La mayor Ficha En mi caso Personal Que uno tiene En el hogar Es la esposa La esposa Yo no sé Por qué Filosóficamente No se dice Que hay un Sexto sentido Las esposas Como es que Tienen Las antenitas Espirituales Más abiertas Que uno O por lo menos En mi caso Personal Mi esposa No es experta En finanzas Yo tampoco Pero si es experta En comunión Con Dios Mi hija Está pasando Esto y esto Lo hacemos O no hacemos Usted Que dice No, no, no Oremos No me suena O me suena Y cuando Oigo esa expresión No me suena Ahí Ahí Cuando como que Se le va a uno Se le baja El ánimo Como que No, no Y es verdad Paz Es verdad Eso Es verdad Por eso Un tema Algo que una vez Escuchaba alguien Que decía Abraham Escucha Saray Ajá Abraham Y es algo Y es algo que usa También mucho el judío Cuando el hombre Como el hombre a veces Piensa tener la razón Y todo La mujer siempre le pasa Diciendo Abraham Escucha Asay Qué interesante Si Es de escuchar Es de escuchar Y discernir Dejar que el Espíritu Santo de Dios Te ayude a discernir Lo otro es Que a través Y por último Cómo discernir esos conceptos falsos Quién está por ahí Pastor Jonathan Yo veo gente que ponen dedito O están desaprobando O aprobando No aprobando Pastor Es más Qué dice Nos saluda nuestra hermana María Borja Y nos hace Muy bien Mar y bendiciones para ti También nuestra hermana Lilian Gómez Hermana Lilian Gómez Dios la bendiga Qué bendición Así es Por ahí Y a ti que estás ahí conectado Pero No nos has dado un like No nos has escrito Escríbenos Escríbenos Mándanos Un audio Nos mandó Nos acaba de enviar un audio Ani Mosquera Vamos a ver Qué dice la hermana Ani Sobre el tema Miren lo que Si es de los Mosquera es bueno Dice lo siguiente A ver hermano Buenos días mis pastores Gloria a Dios Por este canal Me surge una inquietud Respecto al tema Que están hablando Muy respetuosamente Claro está Quisiera ampliar Este conocimiento A qué hace referencia Entonces Cuando en Proverbios Capítulo 13 Verso 22 Dice Que las riquezas Del impío Están guardadas Para los justos O serán para los justos Dependiendo la traducción Muchísimas gracias Bueno la riqueza Aquí ve la respuesta En el poco conocimiento Bíblico que tengo Bueno Justamente Es así La riqueza De los impíos Pueden estar Reservadas Para el justo Pero es cuando El impío Deja de Termina O cese Su carrera En este mundo Claro Y ahí es cuando Y Dios Viene por parte De Dios Es más Un versículo Cabal a eso Eclesiastes Que justo lo prediqué En Eclesiastes El domingo pasado 3.26 Que nos habla Justamente Cuando uno Es del agrado De Dios Que dice Que Dios Te da sabiduría Ciencia Gozo Y hace al pecador Trabajar Y amontonar Para dárselo Al que le agrada Ahora si usted La sacó del estadio Así es Y así es Hermana Ani O sea Una cosa es como Que esa riqueza Que el impío Trabajó Pero que Dios En su soberana voluntad La toma Para dártela a ti Pero es Dios El que te la toma Y te la da Y te la da Ah que Viene el impío Mismo Y te la ofrece Y te dice Aquí está la oportunidad Para mí eso es Hermana Ani Y gracias por esa participación Así es Si el impío Ojo con eso No de Por ejemplo En Génesis 14 Aparecen allí De pronto Vamos a predicar Un tema De eso De eso Secuestro financiero Es el origen Por ejemplo En Levítico Lo vamos a ver En estos días El señor dice No Tomará Diezmo De De la Prostituta Entonces En otras palabras Mi querida Ani Procurar Pasar Todo Por el colador De Cristo Por el del Espíritu Santo Por la palabra De Dios Y por los Conciertos Así es Pero Que buena pregunta Y eso enriquece Este programa Y quizás tú también Que estás ahí Escuchándonos Tienes alguna duda O quieres O deseas También hacernos una pregunta O deseas aclarar Un tema O deseas saludarnos Escríbenos Escríbenos Al 310-482-0760 O mándanos un audio Y ahí estamos Y eso hace más participativa Este tiempo Correcto Ahora vamos a mirar Otro versículo Que lo aprueba O lo desaprueba Mi espíritu En Isaías 55 Versículos 7 y 8 Dios escudría Nuestros pensamientos Que En otras palabras Que es lo que hay En el pensamiento Profundo De Eustiquio Mosquera Cuando él tiene Una oferta Miren lo que dice Isaías 55 7 y 8 Dice lo siguiente Deje el impío Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá De él Misericordia Y al Dios nuestro El cual será Amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová De allí es entonces Que debemos tener Alineación Coherencia Con el testimonio Y el pensamiento De Dios Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos En ocasiones Mis pensamientos Pueden ser desagradables En el área financiera Pero si yo lo paso Por el colador De la Biblia Lo que la escritura dice Ahí se da Es que Dios Recuerden que Dios Ve más allá Sabe todo Es uno de los atributos Omnipresento Omnipotento Omnisciente Omnisciente De una De entusiasmo De entusiasmo En Génesis 22-12 Veámoslo Y verá Pastor Es decir Quien escudilla Nuestra mente Es y puede ser Dios Para saber Que hay en el corazón De usted Que hemos creado Y en el corazón Suyo Están apoyando La obra de Dios Están En que Es que están Génesis 22-12 Que es lo que dice Dice Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque yo conozco Que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo Tu único Cuál fue la profundidad Y la decisión De Dios Allí hermano El corazón El corazón Mira no lo mates Hombre Isaia está allí En el altar El ángel vino Eh Alto Abraham No le hagas daño No lo sacrifices Sacrifiques Ahora entiendo Que tu temes a Dios En otras palabras Cualquier dinero Oferta Debe pasar Por esos coladores Que le digo El colador de Cristo De Cristo Por la palabra Por el espíritu Interno en nosotros Así es pastor Es que Es la única forma De poder Saber también Como está nuestro corazón Quizás tienes dudas Totalmente Quizás no sabes Será No será Lo hago Antes de cometer O meter la pata Como dicen Mejor pásalo por el colador Que el te dirá Que hacer Hay un pasaje Allá en el antiguo testamento En el libro El profeta Jeremías 17 10 Es Dios Quien escudriña Acaso Dios No pudo escudriñar El corazón De Abraham Cuando Él rechazó Conceptos Falsos De ese rey Jeremías Dejará Y en su postre Postre Postrimería Será Insensato Se sabe hermano De personas Que amontonaron En riqueza Y llevo el tiempo Que no podían Ni comer Lo que ellos Habían amontonado Alguien más Alguien más Por ahí O la gente Está calladita Escuchando la palabra Creo que está callada Dios le está hablando Pastor Entonces hay que Identificar Número uno En nuestros corazones Los conceptos Falsos Las ofertas Fíjese Alguien tomó Un dinero prestado Y se fue Por el hueco A los Estados Unidos Por el hueco Es que se dice Sí México Y ahí sigue pasando Resulta ser Que no lo dejaron Pasar Lo devolvieron A Colombia Y ahora Está engrampado Acá Con esa deuda Bajo amenaza ¿Cómo la ve usted? Por no haber escuchado Por no haber escuchado Así que son conceptos Financieros Falsos Que si yo me voy A los Estados Unidos España Asia Europa A los países Más ricos del mundo A colectar dinero Ahí voy a traer Algunos le han pegado Pero a costa De qué? De sufrimiento De sufrimiento Yo recuerdo Cuando tuve Uno de mis varios viajes Que he ido A los Estados Unidos En una ciudad Llamada Newberfo Una mañana Migración El helicóptero De migración Al lado Del edificio Donde yo estaba Alojado Comenzó a pataletear Haga vuelta Y po 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 Había una factoría Una fábrica Y los latinos La persona indocumentada Se subían Por las paredes Por los tapiales Como cucarachas Hacia arriba Y pum Caían al otro lado Y la policía Y la policía Pilló a algunos Allí Y se los llevó Uno de esos hermanos Estaba casado Era un mexicano Indocumentado Y su esposa Era una colombiana También indocumentada Yo me fui a quedar Esa noche Ella trabajaba Durante el día Y él En la noche Y al despedirse A las 6 de la tarde El esposo lloró Migración Se metió aquí Al lado Mi amor Si hoy en la noche Se vuelven a meter Ya tú sabes Donde está el dinero Y lo acordado En que parte de México Nos vamos a ver Inseguridad Es bueno Gente Que por el dinero Por el concepto Falso Del dinero No tienen una vida Tranquila Personas Que yo caminaba Con ellos Que no almorzaban En su casa Sino solamente En los McDonald's En los restaurantes Los piden por ahí Por las bocinas Un informe De Por la CNN De El lugar Más contaminado En los Estados Unidos Es el automóvil Dentro Porque las personas Comen allí Y dejan los residuos Allí Por el afán Y por la ansiedad El dinero Dios prueba Los corazones Yo tengo La oportunidad Y mi visa Está vigente De ir con mi esposa Me han ofrecido Lugares En donde vivir Pero yo digo No Dios debe Confirmar ¿Hay alguien por ahí? La hermana Ani Dice Amén Excelente Excelente Respondiendo la La pregunta Que ella había Nos había dicho Pero Aportando eso Pastor Es que De verdad De verdad Como la gente Hoy en día Pasa desesperada Por el amor Por el amor Al dinero Porque piensan Que el tenerlo Va a solucionar Todo 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 Y a veces Hay un dicho Algo que había Escuchado una vez Que Cuando uno le da Multimillonada de plata A alguien Pobre Que nunca ha tenido Es como matarlo Porque no Como nunca Supo Administrar O saber Puede llegar a hacer Cualquier cosa Con tanta plata Y así es como El ser humano A diario Pastor Por buscar Por tener Por Por querer Suplir De una manera Ilícita Y no la manera Correcta Como Dios Ya ha declarado Porque Ahí viene el otro Dios ha declarado Que íbamos a ser Bendecidos Nosotros Sus hijos Porque nos cuesta Creerlo La falta De fe Y la verdadera Conversión Hermano Hay creyentes Y hay convertidos Del Espíritu Santo Hay otro texto Pastor Para ir redondeando Porque vamos a repetir Segunda Los Corintios 10 4 y 5 Lo que están Agrando acá La Sagrada Escritura Bueno Fuera Analizarlo Segunda Los Corintios Capítulo 10 Versículo 4 y 5 Mire lo que Ese versículo Dice Tenemos que Analizarlo Dice Lo leo Pastor Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Al fin derribando Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Tenemos que llevar Nuestros pensamientos Financieros Vamos a preparar Un tema De esos cinco Reyes Primeros De la tierra A que aspiraron Que fue lo que Ellos quisieron Pero por favor Hermano Lleve sus pensamientos Financieros A la obediencia A Cristo Sabiamente Para el beneficio Bueno Se nos está Acercando El tiempo Pero pastor Vamos a orar Claro que si Porque hay personas No se Hoy siento Orar Hay personas Allí ¿Quiénes Estuvieron con nosotros? Está Nuestra hermana Mercedes Nuestra hermana Ani Está el pastor Pablo Está nuestra hermana Marelvis Nuestra hermana Lilian Nuestra hermana María Borja Wow Hay un buen grupo Así es Y más Hay más conectados Ahí que están Escuchando Correcto Señor Dios Queremos que Mis hermanos Tú les guíes Les ayudes A mirar Y a observar A estudiar Todo concepto Financiero Falso Sí Como lo que Abraham Identificó Y rechazó En tu nombre Santo Pon ese temor En nuestros corazones En el nombre De Jesús Y desato Las finanzas De este pueblo Espíritu Santo Toma los corazones De una manera Especial y directa A ti sea Toda gloria Toda honra Y toda alabanza Amén Y amén Entonces pastor Número uno Hay que tratar De identificar Los conceptos Financieros Falsos Así es Ese es el primer punto Como comienza Sí Lo segundo Que hablamos Esto lo aprendí Usted Lo segundo Que hablamos Es que hay que Pensar Y recibir Cobertura De nuestros Pastores Del Espíritu Santo Allá en lo profundo De nuestros corazones Así es Así es que Hablemos un poquito Hermanos De lo que se viene Para el día 24 Del presente mes Ya estoy Tratando de hablar En el salón comunal Vamos a tener Un culto De milagro Familiar Acá en nuestra Iglesia En Nueva Castilla En la etapa 8 Aquí en el salón Comunal Porque tenemos Un invitado Viene de la República Del Ecuador Así es que Él es el hermano David Muñoz Y su familia Viene con su esposito Y su hijo Y su hijo Va a ser una gran bendición También va a estar El hermano Pablo ¿No? También Y como que viene gente Allí del Ecuador Gente Viene todo su batallo Sus guardaespaldas De la iglesia Con él No Una gran bendición Bienvenido El pastor Pablo Que va a tener Y viéndolo eso O sea Me pongo a pensar El pastor Pablo Cuánto ama Esta nación Que por fin El único hijo Que faltaba Por venir Era David Que va a venir Con su esposa Y mira hasta Donde llega Esa bendición sacerdotal Que hasta gente La iglesia de él También va a poder salir Wow A venir acá Eso es Como alcanzar Esa bendición En este lugar Tan pequeño Así es pastor Así es Y Dios Mire como bendice Como bendice Cuando alguien le cree Y pone en práctica Los principios Ese día 24 Del presente mes De septiembre Domingo Domingo 24 Pastor Hablemos un poquitito Como va La escuela De música ¿Hay inscrito? Hay inscrito Ya hay Ocho personas Nueve personas Inscrito Hay otras personas Que están también No se han decidido todavía Sí pero están pendiente Ahí de escribirme De De llamar Que están ahí Acuerden Anoten el número No tengas miedo Toma esa decisión Pregunta El 319 76 20 1 24 De hecho esta grabación Y el número Va a quedar allí Para que la gente Lo siga Así es Escríbeme Si ves que No contesto una llamada Dime soy tal persona Estoy interesado Por Whatsapp De poder Escribirme Para aprender A tocar el piano La guitarra Violín Batería Bajo El instrumento Que Dios ponga Pero no solamente El tocarlo Sino el formar adoradores Los que están por fuera De Santa Fe De Bogotá Que no pueden En el espacio físico De hecho Aquí la iglesia Se lo ofrecemos También su lugar Para todos Para esos gran grupos De noche Si usted quiere A la hora Que tiene Semana Los que están por fuera De Bogotá ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo es la cosa? Existe Bueno Lo hacemos por las redes Puedes hacer por Zoom Lo podemos hacer por Telegram Por el mismo Facebook Por el mismo YouTube Todo es de querer tener De querer tener O sea Existen hoy sistemas ¿Sí? Para podernos conectar Y poder tener clases virtuales La segunda buena noticia Que les doy A través de este canal De libertad financiera Hermanos Es que esto es una bendición No tenemos el mes todavía Y ya estamos batiendo el récord Es que vamos a dar clases de inglés Clases de inglés Así es En dos días La profesora Joana Va a estar con nosotros En este programa Acompañándonos Va a estar hablándonos Un poco más Quizás traduciendo Esta enseñanza En inglés Oiga Que bueno Oiga Por fin a usted Se le ocurre Wow Claro Para que ella lo traduzca Para poder llegar Cuán importante es Ahí están viendo en pantallas Comunícate al 319-60-733-81 Con ella Como decía alguien No importa el nivel Puede que seas el más bajo de todos Gracias a Dios Ella es una docente Calificada Estudiada Más de 22 años Siendo docente de inglés Preparada La lengua inglesa Es el primer idioma de ella Pese a que es latina Pero le apasiona Y esta es una oportunidad Que Dios puede abrir puertas Quizás has tenido Has estado esperando Ese llamado Has dicho a un lado Has rechazado invitaciones A ir a Estados Unidos O a países que hablan inglés Por el temor de no saber Pero esta es tu oportunidad Dígale a la pastora Que nos interprete Las clases en inglés Ajá El tema que vamos a dar acá Uy que fabuloso Pastor Para ti Porque ahí Uff Tenemos tanto 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 Para hablar Bueno la otra bendición Que tenemos Es que ya Hoy sale a funcionar La página O mañana La página La página De un millón de guerreros En esto de libertad financiera Así es Hablemos de esa página En la página Vas a poder encontrar Cada uno de los estudios Que estamos haciendo A diario Vas a poder encontrar Toda la información Acerca de este ministerio Y de la iglesia De un millón de guerreros Ubicación Quizás no te has estado congregando Y que estabas buscando un lugar Nos has estado escuchando Ahí están todos los datos Donde vas a poder ver Quizás Dios ha puesto en tu corazón Y no manejas todo esto Del Neki, David Plata Y no sabes Cómo hacernos llegar Esa ofrenda Que Dios ha puesto en tu corazón Ahí vas a poder hacerlo Rápidamente De una manera fácil Y sobre todo Van a estar la información También de la Academia de Música De lo de inglés Y de otras cosas Que a medida que Dios Va pasando el tiempo Nos va a ir dando Para este canal Pero sobre todo Pastor Sus libros Libros de bendición También vienen los libros De tanta bendición Estoy escribiendo uno Esto me ha motivado muchísimo A escribir Los libros van a estar dispuestos Y finalmente Hombre Para que usted nos apoye Con una ofrenda Necesitamos una ofrenda suya Necesitamos que usted se inscriba En el libro de la bendición Acá tenemos un folder ¿Verdad? Y allí queremos que usted Nos apoye Saludo cordial Allí en Kansas City A la pastora Abigail A la pastora Abby Al hermano Luis Duperón A estos programas De Hablemos Mujer Que hace un mes Lo estuvimos por acá Ah, sí Y que ayer también Nuestra pastora Ivy Ahí estuvo Escribiéndonos Ahí estuvo También comentando Y escuchando este programa Qué bendición La pastora Ivy Bendiciones pastora Qué alegría Ojalá Podemos tener pastores Por acá Vamos a tener que Implementar un micrófono más ¿Se puede, pastor? Claro que sí Tenemos hasta cinco Seis micrófonos Bueno Pastor Gracias No, pastor Una vez más Un privilegio Estar acá Con usted Compartiendo Un día más De esta programación Gracias a los que nos están Siguiendo ahí A través de las redes sociales Danos tu like Danos un me gusta Comparte Las veces A las personas Así este canal Fue de bendición Compártela Quiero terminar Saludando A Jarley Pastrana Que nos estuvo También ahí Escribiendo Y a todos los que estuvieron Ahí escuchándonos Los hermanos que están En el En el Whatsapp En el Whatsapp Que son nuestras Columnas financieras Más fuertes Que acá tenemos Gracias Dios me les bendiga Y gracias a todos ustedes Y será hasta mañana En un nuevo programa De este canal De liberación financiera Bendiciones Bendiciones Chao 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 Bendiciones Nos vemos mañana Canal de liberación financiera Con el pastor Eustiquio Mosquera Enseñanzas Preguntas Conferencias Estudios bíblicos Canal de liberación financiera Con el pastor Eustiquio Mosquera Somos un millón De guerreros El ejército Del señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón De guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del cordero Y en esta tierra de paz Llevando su bendición Llevando su bendición